Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestro informativo. Hoy día feriado, pero es una iniciativa y una idea nuestra desde hace muchos años. Es lo mismo, estar presente con ustedes. Tal vez hoy feriado, como les digo, hacemos un programa un poco más corto que lo normal, pero siempre queremos estar presentes. Y para llevarles la información de lo que ocurre en este pueblo turístico de la cumbre y de nuestro norte, del Valle de Punilla. Hablando de la parte turística, tal vez no colmó la expectativa que teníamos de que iba a ser un muy buen fin de semana largo. Me parece que fue bueno, hasta ahí no más. Los porcentajes de ocupación todavía no lo tenemos hasta que termine este día lunes feriado, así que seguramente mañana tendremos esas informaciones. De igual manera, siempre los fines de semana hay mucho tránsito vehicular en las rutas cordobesas. Y estoy hablando particularmente también de esta nuestra que pasa por el medio del Valle de Punilla, que es la ruta 38, intensa como siempre, con muchos autos que van y vienen, gente que sale a pasear y eso que la situación económica es cada vez más difícil. Y es bueno saber que a muchos no los afecta tanto, porque hay gente que sale todos los fines de semana a dar una vuelta, sale a almorzar, sale a pasear, sale a visitar sus familiares y eso está muy bueno. Bien, este es un programa que, como les digo, hemos querido estar nuevamente con usted a pesar del feriado y queremos íntegramente en este primer bloque es mostrarles con imágenes, porque lo nuestro es filmación y cobertura de la fiesta del Día del Niño. Hay muchos que en los últimos años se les dice Día de las Infancias y está bien que sea así, porque es un sector de la niñez, pero nosotros les llamamos la fiesta del Día del Niño. Y vamos a comenzar mostrándoles imágenes en orden cómo fue nuestra filmación. El día sábado estuvimos primero en Huerta Grande, allí la población que está entre La Falda y Villa de Ardino. Allí también fue una linda fiesta y les mostramos este videoclip. Vamos a entregar la bolsita a todos ustedes. Tienen que estar lógicamente bien ubicados para disfrutar el espectáculo. Primera, contame todo. Gran fiesta del Día del Niño aquí en Huerta Grande. Sí, Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar acá, siempre acompañándonos. Tenemos un año más el festejo del Día del Niño, el tradicional festejo del Día del Niño. Nos tocó un día hermoso, con solcito. Primero, vamos a tener lo que habitualmente solemos tener para esta fecha, que tenemos sorteos, tenemos muchos premios, tenemos la leche chocolatada, facturas, juegos. Tenemos un show del circo Tolteca para que disfruten los más pequeños. Hay castillos, hay metegoles, tejo. Bueno, y nuestra plaza, que es famosa por todas las localidades y la plaza de los niños. Así que tenemos un montón de actividades. Los invitamos al que no se enteró, que se esté enterando en este momento, que se llegue. Bueno, quiero agradecer a 707 por la donación de las facturas. A Sergio, que nos colaboró también con las facturas. A Dino, que también nos colaboró con algunos premios, que vamos a sortear dentro de un rato. Y bueno, agradecerle a todos, a todos los jóvenes que nos están acompañando, que nos dan una mano, los de deporte. Muy contentos, la verdad, de poder cumplir un año más. ¿Qué pena? ¿Trabajan todas las áreas municipales para ayudar a esta reunión? Exactamente, como en todo evento que hacemos, siempre participan todas las áreas, sí. Exactamente, como decís. Defensa Civil también, que nos está colaborando. El EMER, todos estamos a disposición para que salga todo perfecto en este festejo del Día del Niño. Como tiene que ser todos los años, cumpliendo desde hace ocho años que venimos, o por lo menos que vengo participando en lo que es el evento del Día del Niño como en otros. Y la verdad que muy contentos de este año no ser, no digamos, poder hacerlo otro año más. Con ningún problema tuvimos, así que a festejarlo nomás. Primero, un momento difícil, pero bueno, siempre está. El Estado siempre tiene que estar. Siempre tiene que estar, sí. Año complicadísimo, en estas semanas hemos tenido una revolución. Pero bueno, sin embargo, acá estamos y vamos a cumplir, porque los chicos se lo merecen. Y qué nada más lindo que ver una sonrisa en estos días. Y ojalá pudiésemos hacerlo todos los días, para ellos. Bueno, solamente un videoclip con imágenes. Quien me hablaba es la encargada del área de turismo, una trabajadora incansable allí en Huerta Grande. En este caso también trabajando para los chicos, la municipalidad, instituciones, gente que dona siempre elementos. Y bueno, se hizo una linda fiesta. Esto fue antes de la actuación del circo toalteca, que realmente anduvo muy bien. Bueno, de Huerta Grande pasamos más al norte del Valle de Punilla. Esa misma tarde se hacía en Capilla del Monte. Así que, por supuesto, allí estuvimos realmente multitudinaria la fiesta allí, en la Plaza San Martín, al frente de la municipalidad. ¡A la mitad! ¡A la mitad! ¡Muy bien! Bueno, superó la expectativa de la cantidad de familias. Sí, la verdad que súper contentos ver tantos niños felices. Y más que nada agradecer a todos los proveedores y comerciantes que no son proveedores del municipio con las donaciones que hicieron, son todos regalos donados con comerciantes de Capilla del Monte, de otras localidades que, la verdad, que colaboraron para este hermoso día. Gracias. Pero aparte, qué lindos premios, todo, qué lindos regalos. Hermosísimos regalos y un montón de bicis para sortear, así que súper contentos y la felicidad de los chicos también es lo que más emoción nos da. ¡Gracias! ¡207! ¡207! ¡207! ¡207! ¡Que levante la mano! ¡Quierta, güey, sí, chau, güey! ¡Woo! ¿Vas a un poquito para atrás? Porque no quiero caernas de nadie. ¡Ahí está! ¡1, 9, 2, 5! ¡Que levante la mano! ¡Que se los malzó al sol! ¡Vamos! ¡Rápido! 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 1-9-7-5 Número 1718 1718 1718 1718 A ver Sí, la verdad que sí, Sergio estamos recontentos, muchísima gente, más de 2.000 chicos de la localidad y han venido de otras localidades vecinas, así que la verdad estamos súper contentos y nada, es una fiesta para nuestra ciudad, así que estamos recontentos todos. Bueno, esto no solamente gracias a la gentileza de la municipalidad, sino que mucha gente que apoya. Tenemos mucha gente que acompaña esto, Sergio, la verdad que tenemos comerciantes de Capilla del Monte, gente dueña de los paseos, tenemos gente que ha colaborado, proveedores de la municipalidad, así que estamos recontentos, gente que se ha llegado sin ningún comercio, sin nada, y nos donan juguete, de nuestro lado ponemos toda la puesta en escena, el chocolate, la gaseosa, el bizcochuelo, el panchito, los juegos, y bueno, nada, la gente le pone el corazón y pasa esto cuando pasan estas cosas. Bueno, qué cantidad de chicos y familias enteras allí en esa tarde del día sábado en la Plaza San Martín de Capilla del Monte, realmente, como le decía, colmó las expectativas en cantidad de asistencia. La gente y los chicos lo disfrutaron mucho con juegos, chocolate, tortas, y qué cantidad de premios que hubo, ¿no? Gracias a toda la gente que ha colaborado para ello. Bueno, terminamos este clip del Día de Niño con nuestra localidad de La Cumbre, también esto ya fue realizado ayer, ayer domingo por la tarde, en la Plaza 25, y compartimos con ustedes este material. ¡Pasen, chicos, pasen! ¡Hola, ¿cómo les va? ¡Hola! ¡Hola, presidente! Buen tema, ¿cómo se organiza todo esto? Bueno, esto es de los centros vecinales, trabajaron junto a la municipalidad para organizar estas nuevas fiestas. Así que, bueno, acá nos ves trabajando, entregando golosinas, donde llevan un numerito. ¿Qué tiene una bolsita? Sí, a ver, te muestro, hay tutuca, turrón, alfajores, caramelos, pastillitas, y el número de sorteo para las bicis. Bueno, es un numerito de sorteo para... Para bicis. Ocho bicicletas. Ocho bicis, qué lindo. Bueno, ¿cuántos chicos hay? Muchas, muchas familias. Sí, no tenemos que culinar, pero hay muchas que... Y ahí hubo un show del taller de folclore, y ahora viene el show de circo, y los sorteos. Así que, las chicas del centro vecinales van a estar entregando gaseosas y tortas a todos los chicos para que helado. Bien. Hermoso el día. Muy contentos porque, bueno, tenemos una linda tarde, con solcito, disfrutando, junto a los centros vecinales unidos, que nos acompañan en la organización de este Día de las Infancias, como todos los años, poniéndolo mejor, poniendo un granito de arena a cada uno para poder hacer un lindo encuentro para todos los chicos. Sí, sí, sí. Venimos trabajando hace algunas semanas, junto a los representantes de los centros vecinales, con la organización, ellos aportando las tortas, todo lo que ves a mi espalda, gaseosas, para que los chicos puedan tener. Después pasan por donde están las bolsitas de golosinas, que estuvimos armando estos días pasados. Y, bueno, los eventos, nos estuvo acompañando, que nos habían pedido acompañarnos en la Escuela Municipal de Folclore. En un rato tenemos el circo, sorteo de bicis, por lo cual quiero agradecer también a todos los que nos han acompañado y nos han regalado bicis para que los chicos también puedan disfrutar. A la gente de Carlos Paz Televisión, del IPF La Cumbre, a OUSA de La Falda, a Sanos, que también nos estuvo aportando bicicleta, los secretarios del Ejecutivo Municipal, el Intendente, y el Municipio, por supuesto. Bien, entre todos, entonces, se ha hecho una linda fiesta, Pablo. Sí, sí, entre todos, como te decía hace un rato, aportando cada uno de los suyos para que podamos disfrutar este evento, que la verdad que siempre nos saca una sonrisa, porque los chicos se van felices, vienen a disfrutar y a compartir un momento, y a nosotros nos hace muy bien. Pablo, ¿este año se decidió hacerlo en pleno centro? Sí, decidimos hacerlo aquí en la plaza, creo que fue una buena elección, los tenemos distribuidos, los chicos tienen los juegos también para disfrutar, siempre nos consultan por qué nos ponemos inflables, bueno, es una decisión que tomamos hace años con los centros vecinales por el tema del cuidado, porque son muchos chicos como para estar cuidándolos a todos por el tema de los inflables, así que bueno, decimos más que nada hacer juegos y hacer alguna otra actividad para que los chicos puedan disfrutar. Bueno, los chicos con sus familias realmente pasaron una tarde fantástica en cada uno de estos lugares donde les mostramos imágenes. Entonces, ayer también había la fiesta del Día del Niño en Los Cocos, ya no pudimos llegar allí porque bueno, era justo este momento, así que trataremos de Los Cocos después conseguir imágenes para mostrarles a todos ustedes. Bueno, la nota allí en la cumbre con Nora Beck, Pablo Alicio, y que gracias a todos, ¿no?, al sector privado y el Estado que hacen lo posible lindas fiestas. Y después para otro momento también tendremos imágenes porque luego de ello estuvo la actuación del Circo Tolteca, muy bueno, así que le mostraremos imágenes en otro momento. Ahora sí, compartimos la primera pausa. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto, no enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Minimercado del Centro. Encontrás la mejor calidad en carnes, frutas, verduras, pan y fiambres. Excelentes precios. Ofertas diarias. Vení, visitanos, te vamos a sorprender. En López y Planes 256, la cumbre. Compre en la cumbre. Cada 15 días sorteamos dos órdenes de compra de 5.000 pesos cada uno. Hacé tu compra en los comercios adheridos. Llená el cupón y ya estás participando. Hoy más que nunca, comprando en la cumbre, ganamos todos. Centro Comercial La Cumbre. Anticipate al frío. Calefacciona tu hogar con electrónica capos. Calefactores a gas. Estufas a leña bajo consumo. Estufas garraferas. Aire acondicionado frío, calor. Y toda la línea de calefacción eléctrica. Electrónica caposo. En sus dos direcciones. Tazano 24. Y showroom en Tazano 33, la cumbre. Mandrágora, almacén natural y orgánico. Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, la cumbre. Teléfonos 3548 590 183 y 351 367 8679. Roticería, azúcar, pimienta y sal, carnes, minutas, sándwich, pizzas, tartas y la más rica variedad de empanadas. Azúcar, pimienta y sal en Rivadavia 363, la cumbre. Hacé tu pedido al teléfono 15 584 335. La Municipalidad de la Cumbre informa. Señor vecino, la Municipalidad de la Cumbre le recuerda que estamos en emergencia hídrica. Está prohibido regar con manguera, aspersores y por goteo. Lavar autos y veredas, llenar piletas. El agua es un recurso escaso. Preservarlo es responsabilidad de todos. Es un mensaje de la Municipalidad de la Cumbre. La Municipalidad de la Cumbre informa. Clínica La Cumbre es el primer y único centro asistencial que brinda atención médica de primer y segundo nivel en la zona. Clínica La Cumbre trabaja de manera interdisciplinaria con otros centros de salud influyentes en la región, como Sanatorio María Isabel, Centro de Diagnóstico Cruz del Eje, Centro Médico Sanos, Sanatorio Córdoba e Instituto Georgi. La clínica posee una base Sanos con una flota propia de ambulancias que permite ampliar los servicios para los pacientes de todas las obras sociales con una clara vocación de atención integral. Guardia Médica a las 24 horas, consultorios externos, especialidades médicas, internación clínica y quirúrgica, maternidad, laboratorio de análisis clínicos, diagnóstico por imágenes y estudios cardiológicos, hospital de día, rehabilitación y terapia física, salud mental. Turnos por WhatsApp 3548-40047, de Anfunes 217 y La Cumbre, Córdoba, Argentina.